¿Cómo estás? El día de hoy te traigo esta rosca de vegetales con chamoy y si te interesa saber cómo lo hice te invito a que te quedes viendo el tutorial La lista de ingredientes te la voy a dejar en la cajita de información pero te voy comentando que todos los vegetales tenemos que pelarlos quitarles toda la cascarita para después empezar a rayarlos Vamos a utilizar algunos trastecitos para ir reservando los vegetales que ya están rayados para así poder armar la rosca Entonces vamos a rayarlos y después de eso aquí ya tengo yo reservada la jícama, zanahoria y pepino Tú puedes utilizar el vegetal que a ti más te guste Si quieres hacerla toda de jícama con zanahoria o toda de zanahoria con pepino, no sé ya es a tu elección Entonces aquí yo lo tengo reservado En la caja de información te voy a dejar las cantidades exactas que vamos a utilizar Estuve viendo en algunos videos que ponen un plástico en la parte del molde como para que este no se adhiera Es el plastiquito que es de cocina, que casi siempre en todos los supers lo utilizan para envolver las frutas Entonces yo no lo voy a utilizar, voy a hacerlo así directo Me encanta la decoración de este molde y pues espero que salga bien Lo primero que voy a utilizar va a ser la jícama porque es como que la más durita de todas las que voy a utilizar y pues aparte creo que la decoración se va a ver mucho mejor en la parte blanca Entonces hay que tener bien limpias las manos para poder hacer esta rosca Entonces puedes utilizar si tú quieres alguna espátula o algo así para que empieces a presionar o de esos guantes transparentes que también venden en los supermercados Lo que voy a hacer es empezar a compactar toda la fruta o vegetales Vamos a compactarlos bien para que se quede bien la forma del molde Después de eso voy a utilizar sobres de grenetina Vi que muchas personas ponen solamente un sobre para toda la rosca Esta es la primera rosca que yo hago y quise estar bien segura Entonces puse primeramente en el centro y después en el borde Hay que marcar mucho el énfasis ahí porque pues casi siempre es de donde se hacen feas o no agarran la forma Entonces vamos a poner primeramente en esa área y después en el centro Después vamos a utilizar limones para que la grenetina empiece a hacer efecto Además que la fruta suelta mucho juguito Pero pues vamos a poner aproximadamente yo puse dos limones por cada capa de fruta Entonces después de eso voy a poner el pepino que es una frutita bastante bastante blanda y muy muy jugosa Entonces puse el pepino De esta si recuerdo fueron cuatro pepinos y apenas me alcanzó Entonces vamos a empezar otra vez a poner la capa de cada vegetal que vamos a ir poniendo y vamos a ir presionando Como te repito el pepino es demasiado demasiado jugoso Entonces aunque veas que es una cantidad bastante grande Al momento de comprimirla se hace muy muy delgadito y tienes que estar poniendo más y más Entonces sí hay que checar bastantito cómo va se va comprimiendo y no confiarnos tanto Entonces ¡Ay! Este se me atojó otra vez Pero bueno Ya después de eso vamos a poner otra vez grenetina en el centro primeramente Vamos a poner lo suficiente y después vamos a poner en la orilla Vamos a poner limón También como te dije aproximadamente dos limones por cada capa de fruta Y después de eso ya voy a poner la zanahoria que también es un vegetal bastante bastante durito y creo que está súper bien para que sea la base que la base esté firme el centro pues se puede hacer con lo más blandito y al final otra parte más durita Aquí se ve mejor porque contrasta bastante como le puse en el centro alrededor y lo que sobró lo voy a poner por toda por todo lo demás de la rosca Así le hice en las tres partes nada más que pues no se vio muy bien y esto sirve para que cada uno de los niveles de los vegetales se vayan uniendo ¿Ok? Aquí también voy a poner limón y bueno esto lo voy a tapar yo lo voy a tapar con un plato y lo voy a meter a refrigerar pero si tú conseguiste ese plástico pues obviamente puedes taparlo con el plástico y meterlo a refrigerar Yo te recomiendo que más o menos lo pongas cuatro horas para que quede bien firme y no se te vaya a desbaratar al momento de voltearlo Y bueno aquí yo ya lo desmoldé era para una reunión entonces lo voy a decorar con estos tiltes de chamoy que están muy ricas en cada uno de los de los plieguecitos que se hizo en la decoración voy a ponerlas y también voy a utilizar un chile en polvo que la verdad no recuerdo la marca de todos modos la voy a dejar en la parte de abajo por aquí creo que lo muestro ah sí aquí está ya tenía muy poquito pero está súper súper rico es bastante saladito y para decorar no se me olvidó traer el vasito de los vasitos tequileros se ven súper súper padres en el centro con todo el chamoy que quieras poner pero pues como se me olvidó tuve que hacer también lo del vasito que vi que mucha gente lo hizo cortar un vasito de unicel y poner el chamoy adentro yo te recomiendo que lo hagas con un vasito tequilero de verdad luce luce bastante y se ve más apetitosa entonces yo lo puse aquí porque pues es para presentarlo pero pues el chamoy obviamente va arriba de la rosca y bueno así es como queda espero que te haya gustado espero que te haya servido te invito a que le des like y a que lo compartas te voy a dejar mi página de facebook en la cajita de información y eso es todo cuídate mucho nos estamos viendo después